A pocos meses del inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, los avances de las obras en las distintas sedes van por buen camino, sobre todo en la infraestructura de primer nivel, lo cual garantizará el éxito de estos Juegos. Así lo destacan las delegaciones de los diversos países participantes. Sinceramente, muy impresionado. Yo me estoy quedando muy impresionado y la mayoría pensamos, justamente nosotros hemos hecho el año pasado los Juegos Sudamericanos y hemos presentado escenarios que nos han felicitado. Pero aquí realmente es envidiable, una envidia sana yo pienso, porque están haciendo para todos los deportes y sinceramente va a quedar un legado impresionante para todo Lima. La infraestructura que están haciendo es de primer nivel y para todos los deportes, no solamente para uno. Esto es muy impresionante. Todo se puede resumir en que es fantástica. Definitivamente lo que hemos visto que está por terminarse y lo que ya está terminado, francamente, que son instalaciones de una capacidad de primera línea. No se tiene que envidiarle a nadie en América Latina. Sabemos que desde ahora miramos que van a ser unos Juegos de primer nivel y esperamos que en julio que se realicen estos Juegos sea todo un éxito para todo el mundo. Lo que hemos visto nos ha dejado, por lo menos tanto a mi persona como a su jefe de misión, impresionados por el nivel de desarrollo y calidad que van a tener las instalaciones, al igual que la Villa Panamericana. Vemos que van a salir con buen tiempo, no nos va a generar ningún tipo de preocupación de que vamos a estar a la puerta de los Juegos y todavía están ustedes en el corre-corre de instalaciones. Creo que en ese punto no va a ser ningún problema para la realización de los Juegos, al igual que la Villa de los Atletas, que siempre ha sido una preocupación para los jefes de misión. ¡Gracias!